Sí, después de casi un año sin actividad en el boxeo tuve siempre en actividad pero recién ahora estoy volviendo, digamos, preparándome para volver al ring Bueno, significa una vuelta en el más amplio sentido de la palabra después de un año de inactividad sobre el ring, siempre entrenando y en tu vuelta a General Villegas, ¿es tu primera pelea luego de haber entrenado nuevamente en tu gimnasio? Sí, la primera pelea estoy muy contenta, saber que puedo arrancar este año con mucha satisfacción después de 10 meses sin actividad pero estamos muy contentos Bueno, llegás con muchos cambios en tu vida, mucho más madura por todo este camino andado cuyos detalles obviamente no vienen al caso Sí, tuve una gran experiencia, me sirve mucho, me ha servido mucho y soy joven y sigo sumando experiencia y eso me ayuda también a formar mi carácter Bueno, ¿cuándo será la pelea? ¿dónde y contra quién? Va a ser el 4 de abril en la ciudad de Oregon, Estados Unidos es pelea revancha con Laila Marcarte por dos títulos del mundo en 147 libras y 66 kilos sería Bueno, una de las cosas que te han definido es que las últimas peleas forman parte del pasado y como dijiste tienen que ver con la experiencia adquirida Estará tu papá en un rincón, no llegaste a ganar en esas oportunidades pero dejaste un antecedente muy bueno ¿Cómo volvés hoy? ¿Cómo te sentís para volver hoy? Hoy me siento muy confiada Saber que tengo un rincón que ya me conoce Eso me sirvió de mucha experiencia aunque haya perdido, pero son experiencias que uno va sumando y me hace más fuerte saber que ahora voy bien sé que me voy a preparar bien, tengo dos meses para prepararme bien y mi idea es traerme el triunfo ¿Cómo o qué hay del entrenamiento? ¿Cómo vienen siendo los entrenamientos? Recién ahora estoy arrancando porque no pensaba, no me esperaba esta pelea Gerardo, mi papá, me avisó que tenía esta pelea y bueno, el fin de semana la confirmamos y ya está ahora, recién ahora voy a empezar a arrancar bien para prepararme bien físicamente y llegar bien al pesaje Bueno, ¿significa tu vuelta al boxeo, dicho de alguna manera? Sí, después de 10 meses, casi un año, volvemos de vuelta pero con otra imagen, con otra página en la cual estamos muy contentos Bueno, en ese sentido hay mucho camino andado, muy intenso por cierto y queda mucho por andar, vos siempre haces hincapié, hace un minuto lo mencionaste Soy joven todavía A partir de eso, ¿qué proyección haces para tu vínculo con el boxeo? Hasta ahora nada, solamente quiero boxear y recuperar lo perdido porque las últimas peleas que tengo son perdidas, no dejan de ser perdidas así que quiero levantarme yo misma, lo hago por mérito propio, por orgullo propio porque el boxeo me encanta y es lo que siempre me apasionó y bueno, por eso